La muerte del hijo del reconocido cantante mexicano Joan Sebastián por un infarto del corazón a los 28 años ha generado múltiples preguntas sobre este tema. Por ejemplo, uno de sus interrogantes es si es frecuente que esto pase en personas jóvenes, también qué hacer para prevenir estos problemas, por ejemplo, cuál es mejor la edad en la que uno está más propenso a sufrir de ese tipo de infartos, particularmente en el caso del hijo del reconocido cantante mexicano Joan Sebastián, él sufrió de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Sobre esto ya estaremos hablando también ya en breve con un especialista, con un conocedor del tema, se trata del doctor Carlos Ortiz, quien es cardiólogo clínico de la Cardio, nos va a acompañar aquí en Caracol ahora para ampliarnos el panorama y tener una mejor idea de cómo, primero lo decía Joan anteriormente, cómo prevenir un caso de estos, cómo saber de qué manera reaccionar si estamos frente a una persona que está sufriendo un infarto en ese sentido y también pues para las personas jóvenes, porque normalmente tenemos entendido que entre más edad pues será más posible que se supiera este tipo de infartos, pues bueno, todas esas dudas ya las vamos a resolver justamente con el doctor Carlos Ortiz, a quien le doy la bienvenida aquí a Caracol ahora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por este interesante tópico y un saludo desde la Cardio 102 que estamos trabajando juicioso. Pues bueno, doctor, empecemos a hablar, doctor Carlos, justamente sobre, quisiera que explicáramos de qué fue que murió entonces este joven, decimos que sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, ¿qué es eso? Digamos que el infarto agudo al miocardio o atardíaco agudo es una obstrucción aguda de una arteria, las arterias coronarias son tres importantes y si una de esas se tapa agudamente por un trombo o porque una placa de colesterol se rompe abruptamente y obstruye la circulación, deja de llegarle oxígeno al músculo y el músculo fibrila. El músculo cuando está en condiciones de no oxígeno o de no flujo sanguíneo empieza a morirse y esas células que están muriendo al ser células eléctricos músculares generan lo que se llama la fibrilación ventricular y es lo que finalmente llamamos nosotros como la parada cardíaca. Entonces, un ataque cardíaco lleva a una parada cardíaca. En una parada cardíaca, en fibrilación ventricular, el corazón en vez de bombear de esta manera, de manera regular, hace esto y definitivamente no hay circulación y la muerte se acerca. ¿Y hay manera de prevenir la muerte ya una vez uno entra en ese infarto? Sí, mira que tú haces una pregunta y es una discusión interesante que incluso desde la Sociedad Colombiana de Cardiología hemos tenido que necesitamos en los países desarrollados la población y la población general se está educando cada vez más y sabe cómo ser el primer respondiente ante una parada cardíaca. La parada cardíaca es cuando una persona se desploma súbitamente, deja de respirar. Entonces, yo como primer persona que puede ser un ingeniero, un taxista, cualquier persona que está pasando por allí, un amigo usualmente, digamos, en los contextos de los amigos, puede empezar las maniobras de resucitación. Entonces, la primera regla es pida ayuda, pida ayuda. La segunda regla es confirme que hay una parada cardíaca y es de más de sencillo, es llamar la persona, Carlos, Carlos, no responde, no responde, no respira, inmediatamente empezar con presiones toráxicas, que es lo que venimos enseñando cada vez más, incluso en algunas escuelas, a reanimar desde niños, pero uno como persona, como ambiente familiar, como ambiente social, como ambiente de amigos, debería prepararse, porque en la medida en que yo empiece a dar ese masaje cardíaco, que es lo que hacemos nosotros en los servicios de reanimación, esas compresiones toráxicas, yo te explicaba que el corazón queda así y se para la circulación, yo ayudo a la circulación a mantenerse, ¿cierto? ¿Cuánto debe ser esa cadencia de las compresiones? Es como contar uno, dos, tres, como mantener más o menos 100 compresiones por minuto en esa persona, ya no importa tanto darle oxígeno en los adultos, o en este caso, sino especialmente dar compresión, y como ya activé la primera alarma, que es pedir ayuda, pedir ayuda significa que alguien llame a un servicio de ambulancia para que llegue un desfibrilador, Entonces, una vez llega el desfibrilador, el siguiente paso, ya en las maniobras de reanimación, ese desfibrilador nos ayude a darle una descarga a ese corazón desordenado para que se regularice y regrese la vida a ese paciente o a esa persona. Ahora, doctor, estamos ahora frente a un caso particular y es de una persona muy joven, tenía 28 años de edad, este joven que sufrió de este infarto. También la pregunta iba dirigida un poco a, digamos, la conversación mejor iba dirigida un poco a eso, y es si es frecuente que este tipo de infartos lo sufran personas jóvenes. Alejandra, digamos que buena pregunta, y nosotros sí cada vez vemos, digamos, más frecuencia personas jóvenes con infarto. Cuando decimos personas jóvenes, entiende que usualmente nosotros por debajo de 50 años consideramos una persona joven para un infarto. Pero ya cuando es un joven joven, es decir, un adulto joven que está entre los 18, los 30, los 45 años, decimos que definitivamente es un infarto en persona muy joven. ¿Qué factores pudiera haber influenciado en este caso? Digamos que ya sabemos que son los mismos factores de riesgo cardiovascular que tenemos en el adulto mayor. Es decir, que a partir de los 20 años, uno como persona, uno como individuo, debe conocer sus números de colesterol, de azúcar y de presión arterial. Digamos que esos tres factores de riesgo siguen estando allí en ese grupo de personas jóvenes. El otro que cada vez vemos más, Aleja, y fíjate que está relacionado con la pandemia, la obesidad y el sobrepeso, es que estas personas que tienen obesidad y sobrepeso desde la infancia y desde la adolescencia van a tener más riesgo de eventos cardiovasculares precisamente a los 40 años. Y no necesariamente por obstrucciones severas, sino por pequeñas placas de colesterol que se van formando en esa época donde la infancia y de la adolescencia y de adulto joven que yo no me sigo cuidando la alimentación y considero que no me va a pasar nada y una plaquita pequeña de colesterol se me estalla por algún problema y aparece el trombo y lo que ya explicamos anteriormente. Y ya vienen otros factores que tienen, Aleja, los muchachos, las personas jóvenes, que es claramente el consumo de cigarrillo o el tabaquismo. Es un factor de riesgo claro, directo y muy relacionado. Claramente el consumo de sustancias psicoactivas en algunas personas, entonces ya aparece el consumo de cocaína como un factor de riesgo directo para el infarto, tanto en la fase aguda como en la fase crónica o cuando mezclo varias sustancias en ese escenario. Entonces ya estos son factores de riesgo que van siendo adquiridos, adquiridos. Y ya en los casos más raros, Aleja, son personas con enfermedades genéticas donde yo puedo tener una enfermedad genética del colesterol y resulta que mi colesterol ha estado alto desde los 15 años y no me había dado cuenta. Y si tengo mi colesterol muy alto desde los 15 años, mis arterias se me van a tapar a los 30 seguramente, sí, o a los 20. Lo mismo con los triglicéridos. Si yo tengo una enfermedad genética de los triglicéridos y no me había dado cuenta porque no me había hecho un examen, después de los 20 años, pues también impacta. Y las otras enfermedades ya más raras que vamos a tener en la persona joven como causante de muerte y parada cardíaca son las enfermedades genéticas del corazón. Hay unas enfermedades, el músculo cardíaco, digamos en su funcionamiento, tiene que ser un músculo que se relaje y se contraiga de una manera sincrónica y coordinada. A veces tengo enfermedades de ese músculo que son mutaciones extrañas, pero que ponen el músculo grueso y ese músculo grueso no funciona bien y es más riesgo y más proclive a las arritmias o a lo que finalmente lleva a la causa de la parada cardíaca, que es la fibrilación ventricular. Entonces fíjate que ya en la persona joven tenemos que pensar en los mismos factores de riesgo, pero ya un poquito más condiciones, un poquito más específicas, pero sí existen y tenemos que hacer un llamado a la gente a que el cuidado del corazón es desde que nazco, sigo en la adolescencia, sigo en la juventud. En ese sentido, Aleja, no sé qué opinas. No, pues ahora que ya usted nos plantea los factores de riesgo, pues es fácil de alguna manera deducir, bueno, cómo prevengo yo este problema, con alimentación sana, haciendo deporte, bueno. Pero usted también, ¿qué otras recomendaciones puede sumar fuera de lo que parece obvio? Sí, digamos, fíjate que incluso la persona que hace más deportes es la persona joven, ¿cierto? Y uno ve, digamos, ese escenario. Yo siempre digo, mire, hagan deporte, pero también cuídense en la alimentación, y ya tú lo decías. Y no es hablar de dieta, que me restringo, sino es la cultura de una alimentación saludable, una alimentación que me va a llevar a vivir más años, que me va a dar una calidad de vida. Y ya todos lo sabemos, estamos, digamos, en redes diciendo lo mismo, vegetales, alimentos. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que los deportistas amateurs, digamos, a veces dicen, bueno, como yo monto bicicleta a 160 kilómetros tres veces a la semana, me puedo comer, pues, lo que quiera. No, eso no es así. Tengo que sumar ambos mandamientos. El primer mandamiento, alimentarse bien. El segundo mandamiento, hacer deporte. Y sumémosle los otros que tú me decías que parecen obvios, pero que tenemos que aclarar. No tabaco, no tabaco. Ni siquiera estos VAPER, aleja porque son de moda los muchachos. Estos VAPER tienen mucha nicotina y la nicotina como tal es una sustancia que genera unas alteraciones del ritmo cardíaco y unas alteraciones de los vasos coronarios. Entonces, no VAPER, no nicotina, no consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de marihuana, por ejemplo, que pues es, digamos, se considera más popular, también genera daño cardíaco, genera unas alteraciones del ritmo cardíaco. Y cuando tú mezclas marihuana con alcohol, cocaína con alcohol, bazooko con alcohol, pepas, estimulantes, llámense metanfetaminas y todo esto con alcohol, pues vas a tener más factores de riesgo en ese sentido. Y ya mirando las cuestiones, digamos, un poco más genéticas, que uno dice, pero ¿cómo a los 20 años yo voy a tener un colesterol alto? Pues sí existe, ya leo. Sí existe y uno se sorprende que hay personas con unos desórdenes lipídicos importantes desde la infancia, la preadolescencia y la adultez temprana y ahí es donde nos están impactando, digamos, estos escenarios. Dormir bien, aleja. El muchacho, uno como adolescente, yo lo digo porque fuimos adultos jóvenes, pensamos que la trasnocha y no dormir bien, que no, que para eso hay más tiempo para dormir. O como decía mi mamá, usted durmió cuando está chiquito, ¿no? Entonces no, hay que dormir, hay que dormir y descansar seis a siete horas bien fundamentales, porque el no dormir, trasnochar mucho, trasnocharse mucho, incluso consumiendo esto, fíjate que ya uno va entendiendo la complejidad de estos factores de riesgo que se van sumando en el mismo paciente. La meditación, aleja. La meditación es una cosa fundamental desde la adolescencia, desde la juventud, o sea, ser positivo, hacer cosas. Seguramente habrán personas jóvenes que por estrés también tengan alguna situación de que se eleve el colesterol y el azúcar y puedan tener eventos cardiovasculares. Entonces, como que aceptar esa vida con la meditación, consumir más vitamina N que nos lo patrocina la Fundación Colombiana del Corazón, es todo lo que tenga que ver con la naturaleza, salga y tome oxígeno en áreas abiertas, coma más vegetales, conéctese con la naturaleza, tenga mascotas. Hay una serie de cosas que nos van a ayudar y siempre pues hágase su chequeo desde los 20 años, una muestra de sangre, un perfil lipídico, una glucosa y tómese la presión. Esas cosas sencillas pienso yo que tienen que impactar. Pero, por ejemplo, doctor, ¿cuáles son esos síntomas que uno de joven podría tener en cuenta para de pronto sospechar que puedo estar sufriendo del corazón? Si no tengo una condición genética, si, por ejemplo, no sufro de obesidad, ¿cómo yo controlo o cómo yo prevengo también ya que llegue, que pase a mayores del problema? Digamos que en el pensamiento y la experiencia decimos que la muerte súbita es así, no avisa, la muerte súbita no avisa. Pero, como tú dices, hay algunos síntomas que pueden alertar unos días antes y unas semanas antes, qué sé yo, de estos síntomas y esos son muy parecidos a los síntomas de los adultos. Entonces, por ejemplo, una persona joven que hace deporte y que se fatiga de manera inusual con el tipo de deporte que hacía. Voy a ponerte un ejemplo. El gimnasio, estás tú haciendo tu rutina y tus cosas bien chévere y tienes una fatiga inusual con una sudoración, con algunos síntomas. Siempre pregúntale allí al que está guiándote, venga, ¿será que sí? Y sería una razón para consultar a tu médico, para consultarnos en los medios o para buscarnos. Es decir, hay muchas opciones ahorita abiertas. A mí me llama la atención que en mi Instagram me escriben a veces por síntomas y yo cuando tengo tiempo, claro, les contesto porque puede ser una alarma. Entonces, eso de sentirse fatigado con actividades usuales. Siempre las molestias centrales en el pecho. A veces siempre decimos la molestia o el disconfort, Aleja, el disconfort en el tórax o en el cuello, el disconfort. A veces nosotros cambiamos la palabra por dolor de acuerdo a lo que el paciente nos dice, pero a veces sientes un disconfort, un apretón, una sensación de molestia, un ardor cuando hace ejercicio de manera, digamos, que el ejercicio rutinario ya aparece de nuevo. La sensación de taquicardias rápidas o sensación de que algo no anda bien en el centro del tórax y que además me produce sensación de mareo o sensación de desmayo, ¿sí? Y finalmente, pues, el desmayo como tal, el desmayo, un desmayo siempre que sea con estos síntomas es una alerta. Esos serían, digamos, los síntomas que yo tendría. Ahora que tú de pronto me preguntas eso, hay una causa que me faltó mencionar que tal vez me parece importante en la persona joven es que los virus pueden causar gripa K, diarrea en el intestino, un poquito de amigdalitis, esos virus en las personas pueden invadir el organismo y producir inflamación del miocardio, que hemos dicho es una miocarditis. Cuando una persona tiene un episodio gripal y se siente con ahogo inusual, con arritmias, con dolor en el pecho, disconforte en esto, puede tener una miocarditis y es una causa que sube en la importancia del riesgo de morir. Si yo tengo el corazón inflamado por una inflamación viral y pongo el corazón a hacer ejercicio fuerte, seguramente me puede disparar un arritmia en ese sentido. Entonces, viene el escenario de que también como personas jóvenes debamos evitar las infecciones virales. una cosa difícil pero que aprendimos en pandemia, que simplemente lavándonos las manos, siendo haciados con el lavado de manos y tal vez usando el tapabocas en ambientes muy cerrados o cuando tengo gripa, puedo prevenir no solo tener la infección viral, sino diseminarla en la población en general. Entonces, pienso yo que ahí se va como orquestando un proceso que podemos hacer preventivo. pues las muchas maneras de prevenir una situación tan complicada como la que vivió ese joven que falleció por un infarto del corazón. Doctor, gracias por todas sus recomendaciones y por su tiempo para Caracoladora en esa tarde. Aleja, pues no, gracias, creo que ya habíamos tenido una entrevista, me encanta estar contigo en esta tarde y un saludo desde la cardio, los queremos mucho, cuiden su corazón de verdad desde siempre, para siempre. Gracias. Gracias. Gracias.